Para homologar una furgoneta camper existen diferentes requisitos y homologaciones dependiendo del tipo de vehículo, de las modificaciones realizadas o de los elementos instalados. Es necesario homologar una furgoneta camper porque se considera reforma cualquier modificación realizada en un vehículo tras su matriculación, aunque como excepción no se considera reforma los cambios de color o la sustitución de algunas piezas por recambios equivalentes. En una camperización no solo se realizan cambios en piezas, sino que se instalan muebles, camas y otros elementos e incluso se modifica la categoría del vehículo, sobre todo si queremos utilizar la furgoneta como vivienda. A la hora de asesorarse y realizar la legalización deben de dirigirse a una oficina de ingeniería especializada como es Inaga Homologaciones, donde harán posible la legalización de las modificaciones realizadas. Las furgonetas pueden clasificarse dentro de diferentes grupos de vehículos. De hecho, es bastante habitual cuando se camperiza una furgoneta que surja la duda de si homologarla como vehículo M1 o N1. Cada una tiene sus características, ventajas y limitaciones. Pero de forma general existen cuatro tipos de furgonetas según su uso, sus características interiores o lo que se transporte, mercancías o personas. Como decimos, la categoría de vehículo determina, por ejemplo, la velocidad permitida a la que se puede ir, la periodicidad en la que hay que pasar la ITV o los impuestos que deben afrontarse.